¿Quién estará? 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 ¿Qué será? ¿Qué será? Este ritmo que, de repente, se despegue al cuore Lentamente se trascina, se constringe a cantar Cada noche se indovina, se ve cantar, cantar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Es un motivo que se vince como el amor Si una bimba deliciosa, si sorride en el cantar Puede pensar, ¿qué será? Este ritmo prepotente que te fica en el cerebro Y scordarlo no puede más Y así, si finalmente te repito el ritornello Puede cantarlo, ¿qué será? ¿Qué será? Este ritmo que, de repente, se despegue al cuore Lentamente se trascina, se constringe a cantar Puede cantar, ¿qué será?